Bueno, yo salí a la escuela y me fui a buscar a la escuela, en la moto, obvio. La saludé con un beso en un cachete y después nos fuimos a la taza de servicio. Comimos, qué sé yo, después fuimos a la casa. Y después la madre, qué sé yo, la madre me saludó todo muy amablemente, todo. Bueno, fuimos a la pieza, estábamos mirando pasajos con hijos, qué sé yo, besó a toquetear, qué sé yo. Yo le decía no, 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 porque es la primera vez que te conozco, todo eso. Y si no, que hago una tremenda trola. Entonces, bueno, al final pasó todo. Le hice un re-pity, después archamos a full. Pero me llevé la peor resolución de mi vida. La niña es muy chiquita, chicos. Sí, muy chiquita, pero demasiado. Pero que no llegaba ni a los 8 centímetros. O sea, el chabón tenía 17 años, iba a cumplir 18, pero muy chiquita la niña. O sea, no, 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 no. No, fue lo peor. Lo peor es que el pie se había enganchado conmigo. Yo hasta quedé de vuelo, obvio. Pero no sabía cómo decirle que la niña es tan chiquita que no me gustaba. Bueno, bueno, después lo manda a la mierda, qué sé yo. Y la madre pensando que éramos novios, ¿ya? La primera vez que no veíamos. O sea, boludo. Chon, ubícate. Chon, ubícate. Chon, ubícate. Gracias.